Agradecerles a toda la oportunidad que nos dan de poder estar el día de hoy, poder compartir este día y saber un poquito más de esos talentos sonorenses que sabemos que tenemos mucho y ser parte pues de poderlos poner en práctica y poderlos alentar y poderlos ayudar para que se conviertan en realidad. Muchas gracias a todos y hacemos un compromiso, yo creo que todos estamos en una situación en la que podemos hacer que estos proyectos sean realidad. Nos vamos a comprometer a ayudarles a estos jóvenes. Llevo un premio pero ganadores todos son, sus ideas son increíbles, los felicito, les agradezco que hayan participado.